Música Seguimos con el décimo punto. Aprobación si procede directamente a la Comisión Informativa de Urbanismo, Vivienda y Obras sobre proyectos de modificación y adecuación de nuestros municipios sobre barreras arquitectónicas. Antonio, tú, cuando quieras. Apretar. Pues muy buenas noches. A ver. ¿Ya? Cuando tú quieras. La Constitución Española en su artículo 9.2. La Constitución Española en su artículo 9.2 atribuye a los poderes públicos la promoción de las condiciones para que la libertad y la guarda del individuo y de los grupos en que se integran sean reales y efectivas. Asimismo, les atribuye las tareas de renovar los obstáculos que impidan o dificulten su plenitud y facilitar la participación de todos los ciudadanos en la vida política, económica, cultural y social, refiriéndose a las personas con discapacidad. El artículo 49 de la Carta Magna ordena a los poderes públicos que presten la atención especializada que requieran y el amparo especial para el disfrute de sus derechos. El texto refundido de la Ley General de Derechos de las Personas con Discapacidad y de su inclusión social, aprobada por el Real Decreto Legislativo del 1 barra 2013 del 29 de noviembre, recoge entre sus principios previstos en el artículo 3, en la vida independiente y de la vida accesible universal. En coherencia con dichos principios, el artículo 30 prevé la adopción por los ayuntamientos de las medidas adecuadas para facilitar el estacionamiento de vehículos automóviles pertenecientes a personas con problemas graves de movilidad o movilidad reducida, por razón de su discapacidad. La autonomía personal y la independencia de las personas, la participación e inclusión plena y afectiva de la sociedad, la igualdad de oportunidades y la accesibilidad son principios igualmente recogidos en el artículo 3 de la Convención Internacional sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, aprobada el 13 de diciembre del 2006 por la Asamblea General de Naciones Unidas, ratificada por España el 3 de diciembre del 2007 y que entró en vigor el 3 de mayo del 2008, que obliga a los Estados partes a adoptar todas las medidas legislativas, administrativas y de otra índole que sean pertenentes para hacer afectivas los derechos que en ellas se reconoce. Por todo esto, el Grupo Municipal Socialista propone al Pleno del Ayuntamiento los siguientes acuerdos. Suprensión de barreras arquitectónicas de las siguientes calles locales y edificaciones públicas. Olla del Campo. Solicitamos aparcamiento para discapacitados en la calle Murillo entre el número 8 y 34 para facilitar el acceso al mercado. En la calle San Antonio, aparcamiento para discapacitados en el margen derecho para facilitar el acceso al hogar social y vado de acceso al atrio del hogar social. A ver, quiero hacer una puntuación aquí, que quiero decir que cuando decimos vado, estamos hablando que el vado es justamente que va rasante en la acera a la calle, para que no haya ningún tipo ni de escalón, ni de pendiente, ni de nada. Voy a dejar claro. En la calle San Antonio, aparcamiento para discapacitados en el margen derecho para facilitar el acceso al hogar social y vado para acceso al atrio del hogar social. Acondicionar un aseo para discapacitados en el hogar social. Suprensión de escalón para tener acceso a la iglesia Santiago Aposto y vado de acceso a los bancos de la olla del campo. Barriada San José Artesano. Solicitamos pivotes en el paso cebra de acceso a los pisos rojos. Modificación de rampa de acceso al centro social y atención primaria. Pivotes en la puerta de la cochera del pericón que da acceso a la iglesia. Carita. Solicitamos aparcamiento para discapacitados en el margen derecho de la puerta de la iglesia de San Juan Bautista. La era o plaza de la zarzuela. Solicitamos vado en el margen izquierdo que rodea Correo. Vado en la salida del aparcamiento Plaza de Toros y vado en el paso cebra de la salida del aparcamiento en el margen izquierdo. Aparcamiento discapacitado detrás de la comisaría de policía en el margen derecho en la calle Nicolás Gómez Tornero entre el número 10 y el número 12. Calle Doctor Molina. Solicitamos aparcamiento discapacitado en frente de la tienda Pivar. En la entrada a la calle margen derecho pedimos vados que den acceso a todas las tiendas y bancos. También las terminaciones de la calle. Hermita. Solicitamos aparcamiento discapacitados en la cera de edificio número 26. Calle La Hermita. Rampa acceso a la Hermita suprimiendo escalones que suban a la biblioteca. Vado de acceso a la cera de la Hermita. Vado de acceso a la iglesia. Calle David Templado. Solicitamos traslado de aparcamiento de discapacitados existente y ubicarlo en frente del edificio cima por motivos dependientes de la calle, por la dificultad de bajar para bajar del coche. Ayuntamiento. Solicitamos traslado de aparcamiento de discapacitados en la placeta de allí y ubicarlo en frente de la farmacia de Basilio por la dificultad que tiene el actual aparcamiento de vila en creación de la calle. Colegio San Pablo. Solicitamos. Vado en la acera de la puerta del colegio y vado en la puerta principal del colegio. Aparcamiento de discapacitados junto a la pista del colegio San Pablo en el margen derecho justo al principio de la calle. Iglesia de San Pablo. Solicitamos aparcamiento de discapacitados en el ladro de la iglesia. Suprensión de escalón en la puerta trasera de la iglesia. Suprimir los pivotes y señalizar la entrada al atrio excepto discapacitado. Juan 23. Solicitamos. Aparcamiento para discapacitados entre el número 12 y el centro cristiano. Vado de acceso a los pasos cebra del edificio telefónica en ambos lados. Calle Meléndez Pelayo. Solicitamos. Vado de acceso a todo el margen derecho desde el principio de la calle hasta el almacén de Monea. Parque municipal. Solicitamos. Niberar y suavizar la entrada de acceso al parque municipal. Aparcamiento para discapacitados en el margen derecho del parque frente al edificio Parque Amor, número 67. Y vado de acceso a la acera que rodea el parque. Centro cultural Barriada Virgen del Oro. Solicitamos. Aparcamiento para discapacitados lateral en el lateral del hogar frente a la calle Antonio Narciso, número 3. Vado de acceso a la acera para tener acceso a la rampa del hogar y para tener acceso a la puerta de la iglesia en la barriada de la única forma que sería posible y que lo vimos así fue aparcando o haciendo un aparcamiento discapacitado dentro de la pista de allí para poder tener acceso a la iglesia. Santuario Virgen del Oro. Solicitamos. Aparcamiento para discapacitados por la puerta lateral de la fachada. Y vado de acceso a la iglesia por la puerta principal. Hogar del pensionista. Solicitamos. Acondicionar un aseo para discapacitados y la rampa del hogar que tenga menos inclinación para la entrada. Eso no está. Eso ya lo estoy acompañando yo. Es de mi cosecha, sí. Y también el centro de salud. Solicitamos cambiar el aparcamiento de discapacitados que hay justamente abajo, ponerlo arriba por el tema de la inclinación. Bueno, quiero leer otra cosa. Ah, claro que sí. La accesibilidad universal es una disciplina de la adversidad que humaniza los entornos y edificios de nuestra sociedad. Habitualmente ha sido considerada una disciplina para un colectivo muy concreto, de las personas con discapacidad, aunque actualmente ya se empieza a considerar como lo que realmente es una igualidad que sirve por igual a todas las personas, independientemente de sus capacidades. Y que, si no empezamos a incluirlas en nuestro municipio, nos dejará, sin lugar a dudas, fuera del escenario competitivo en materia económica, social, en la región de Murcia y en Europa. La falta de accesibilidad es uno de los motivos principales por los que muchas de las personas de nuestra sociedad no puedan disfrutar, en igual de condiciones y en los mismos bienes y servicios, lo que produce una falta de respeto por parte de cualquier Administración pública. Si aún así, los motivos de igualdad y derechos y oportunidades que proporciona la accesibilidad no se considera un motivo de peso para abordar las situaciones que proponemos y que serán aplicadas en un futuro, la legislación vigente es la que nos recuerda este compromiso con todas las personas. Así que, el 4 de diciembre de 2017 es la fecha límite establecida por el Real Decreto Legislativo del 1 barra 2013 del 21 de noviembre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley General de Derechos de las Personas con Discapacidad y de su inclusión social, para que todos los espacios públicos, urbanizados, edificios, estructuras y materiales de transporte existentes, así como productos y servicios sean accesibles y de acuerdo con las normativas vigentes. El Grupo Socialista de Abarán creemos que llegamos tarde a la fecha límite legalmente establecida y que tenemos la oportunidad de iniciar ahora una labor que responde a un compromiso de todos, para todas las personas de nuestra sociedad. Creemos que debemos ir más allá de lo que dicta la ley, para conseguir un municipio para todas las personas, lo cual no será devuelto en un futuro, ya que la base de nuestro crecimiento se basa pensando en las personas. ¿Ponemos esto? Pues, veréis, he grabado a un amigo que se ha prestado, que está toda la vida un poco reivindicando sus derechos, que tiene una discapacidad y, pues, le dije si podía ayudarme a hacer un vídeo y, bueno, hemos estado intentando y hemos pasado por el entorno de los que ya he dicho aquí y no tiene accesibilidad. Y la accesibilidad... No es ningún inconveniente, pero si os parece bien, si os parece bien ser largo, se lo puede pasar a los medios para que lo pongan, si os parece bien. Estamos dentro del tiempo, ¿eh? No, 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 sí, por mí puedes ponerlo, pero quiero decir, si os parece bien, se lo pasamos a los medios, os lo pasáis a los medios y luego lo incluyan. Que lo ponga, que lo ponga, yo lo quiero poner, ¿por qué no? Por mí, tiene el gusto de ponerlo. Pues, bueno, te he dicho que si te parece bien lo pones. Hay accesibilidad, hay sitios donde la verdad que el vado está... Hay sitios, por ejemplo... A ver, nos dejamos las risas, nos dejamos las risas que esto es serio, nos dejamos las risas que esto es serio, que aquí hay personas que no pueden andar, que van con andadores, que van con su muletica, que van sillas de ruedas, enfermedades, que no son discapacitados, que tienen cáncer, que no pueden moverse... Bueno, bueno, es que te lo voy a decir ya porque estábamos de risa y esto no tiene risa. No, no, yo no me río, ¿eh? Bueno, y esto no tiene risa. Y entonces, pues, la verdad, darle la accesibilidad que... Yo he pasado cuatro meses con muletas. Bueno, y sabes cómo tienes que ir, ¿no? Exactamente. Que tienes que llevar una lucecita porque tienes que ir por el medio de la calle. Bueno, que te quiero decir que si yo decía eso, que si quieres ponerlo, ponlo, te lo he dicho lo primero, pero que sería interesante, aunque lo pongas, que luego lo pasas a los medios, lo que se vea, lo que se vea, lo que se vea. Bueno, pero yo creo que si pusiéramos... No tengo ningún inconveniente, vamos, yo creo que nadie. ¿Se puede, Begoña, se puede enchufar, se puede enchufar directamente el ordenador a esto? Necesitas el proyector, tienes que conectar el proyector, conectar el ordenador al proyector y entonces ponerlo, pero... Si, de todas formas, si, como se ve más, si te parece bien, se ve más por internet, por los medios de comunicación audiovisuales, si te parece bien. Es que yo quiero que se vea aquí. Dale, aunque sea, pinta a alguno. Bueno, te he dicho... Se está viendo, se está viendo. Se está viendo. Y es que lo que tú digas. Pues ya está, pues ya está. Yo, como comprenderás, no lo veo. Ya lo veré, yo no lo veo. Ya lo verás. La verdad es que hay sitios donde están los, están los, si me sale te lo digo, los vados. O sea, hay sitios y zonas donde los vados están, pero claro, no están justamente al nivel de la calle, sino que hay a lo mejor tres o cuatro dedos de altura, desde... Lo que el vado... Lo que el vado... Ahí le está... Se está viendo... Se está viendo, se está viendo. De que claro, pues tampoco cuesta... Tampoco cuesta... No, no, que me he confundido. Que no, que no. A mí me parece esto una falta de respeto, eh. Se rey la gente. Pues se rey la gente, pues por orden. A mí esto me parece una falta de respeto. Si es que me he quitado yo, ha sido un error mío, ha sido un error mío. Te pido un error mío, te pido disculpas. Ha sido un error mío, eh. Bueno, a ver si te voy a tener que llamar al orden. Pues ya está bien. Tú puedes llamar lo que quieras. Defe. Sigue. Bueno, pues yo... Se están exponiendo, eh. Se están exponiendo. Pues yo quería decir eso, que hay sitios donde los vados están, pero sí que salen dos o tres dedos del red del suelo. Entonces, para la gente que tiene discapacidad, pues le cuesta mucho, si quiere ser autosuficiente, pues le cuesta mucho subir esos dos o tres dedos, que tampoco le supone tantísimo al ayuntamiento poderlos dejar a la misma altura que la calle, lo que el vado con la calle. Sí, 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 sí. Hay que hacerlo. Hay en otros sitios que no están, entonces sí que hay que hacerlo desde cero. Y luego el acceso a la ermita, pues es interesante si nos planteáramos que no ahora mismo, porque eso vale un dinero, pero sí hacer un acceso a la ermita en condiciones desde la parte de atrás, donde están los aseos, las escaleras que suben a la ermita. Y hacer ahí como un laberinto, un cicer, para poder subir y tener un acceso en mejores condiciones. Sí es complicado, sí es complicado, Jesús, pero también es complicado subir a una persona a la ermita en la cuesta esa y bajarla. También, bueno, se estudia a los técnicos y ya está. Entonces, pues sería interesante. Muy bien. ¿Se sigue viendo eso? No, es por si... Es que yo no veo. Sí, se sigue viendo, ¿no? Bueno, no me terminen los que estéis ahí, el preferente. Los de Gallinero nos vemos. Prepararlo, no, pero prepararlo para ver si hay que utilizarlo alguna vez. Si lo preparo yo, no sirve nunca. Sí, eso es lo que iba a decir. Lo que está diciendo Ignacio, rogaros que pongamos el funcionamiento, porque si lo indiquéis con nosotros... Sí, sí, que parecía que tenemos el medio, utilizarlo. Claro, ya lo sé, ya lo sé. Para la próxima, pues eso. Vale. Bueno, pues ya está. Bien, seguimos. Bueno, Izquierda Unida que... Sí, perdón, ¿ha terminado? Sí, sí. Izquierda Unida que tiene que hacer respecto... No, estamos de acuerdo de que al pueblo le falta prepararse y adaptarse para los discapacitados. Una prueba la tenemos, que ningún discapacitado puede entrar en ninguna sede bancaria de la calle No se puede entrar, Pablo, a mucha distancia, pero sí se puede entrar. No se puede entrar. Dime cuál. La punta de abajo, por las cuatro esquinas, que siempre será... La esquina del Pacho siempre será... Pero, pero... Te estoy diciendo que te estoy diciendo que... Pero si la acera va de más o menos, si la acera va de más o menos, no queda una idea. Estoy diciendo a mucha distancia. Jesús, he negado. He negado. Quiero decirte que no, que estamos totalmente de acuerdo, que al pueblo le falta adaptarse. Quiero decirte que... De hecho, estamos de acuerdo. Que como dicen, vamos contrarlo, tenemos que tener el pueblo adaptado. Muchos comercios del pueblo no pueden entrar los discapacitados, muchos comercios. Desde aquí debemos empezar a exigirles que se adapten. Hay algunos que no se puedan adaptar, pero hay nuevos comercios que sí se pueden adaptar. Pero no se le exigen la normativa. Bueno, hay clínicas veterinarias, clínicas veterinarias no. Hay clínicas dentales y fisioterapeutas que no pueden ir discapacitados. Porque no pueden, no pueden, no pueden. Me lo han comentado a mí. Entonces, bueno, estamos totalmente de acuerdo. De acuerdo. Fernando, cuando quieres. Bien, lo primero me hace pedirte disculpas si ya has considerado que yo me estaba riendo, porque no me reía de esta moción. Sí, la verdad es que me parece que... Si me dejas, te lo digo y después me reprime otra vez, si quieres. Pedirte disculpas si ya has considerado que yo me estaba riendo, pero que sepas que no me estaba riendo de esta moción. Me ha hecho muchas gracias el comentario Dale Bartolo, que estábamos riendo de eso, simplemente. No es emoción. La ha dicho, ¿eh? No es nada que yo le entiendo. Bueno, dicho esto, espero que me disculpes si no hay que lo entiendes. Decirte que es una moción que está incompleta, porque si tú repasas todo el resto del pueblo, ahí sigue teniendo muchas más cosas. La próxima que haces tú negas un poco. No, y no te pido que te enfates, quiero que lo entiendas lo que estoy diciendo. Está incompleta porque hay accesos que no están considerados aquí, que también se debería de tener en cuenta, porque son accesos que no... O sea, el día a día de la persona discapacitada le es muy imposible en las condiciones que están ahora mismo. Y sin embargo hay otros que sí están hechos y han mencionado como que para hacerlo. Entonces, por ejemplo, este es el área de mi barrio, donde yo vivo. Yo sé que el hogar social del campo tiene un aseo de discapacitados, que precisamente lo hizo tu partido cuando estaba ahí gobernando. Le faltan los barrotes, que los discapacitados que hayan ahí entrado lo sabréis. ¿Te lo pongo y lo ves? No, no hace falta que lo haga, pues yo entiendo lo he visto. Pero que digo que es una aseo para discapacitados. Que no está completo, no está bien terminado, de acuerdo. Pero por lo menos algo tiene hecho. Algo tiene hecho. Si esta moción es parecida a la que ha presentado Antonio, que aunque no se falta mucho más. Otras cosas que no han mencionado, por ejemplo, el centro de atención temprana, que está detrás del antiguo centro médico, en la calle Juan XXIII, tiene un escalón de aproximadamente unos 40 centímetros casi. Y la puerta, sí, el centro de atención temprana, donde detrás de las... ¿Me conoce? Sí. No, enfrente. Enfrente a mi colegio, quiero decir. Y la puerta es de tierra y han echado un poco de grava. Cuando llueve, se forma un charco que es intransitable. Si es intransitable para la persona que puede andar por sus medios, ¿cómo será para una persona que va a una silla de ruedas? Entonces, son cosas que... Está muy bien aprobar una moción como esta, pero vamos a hacerla punto por punto para que no se... Porque luego, una vez que nos la ponga, te va a quedar a media. Simplemente, somatizarte eso. Sí, es como decíamos con el tema de Antonio, que se ha manifestado aquí, que no es sobre eso, habrá muchas que se han escapado, pero que el fondo, el espíritu de la moción se entiende. Hay que adaptar todo a los discapacitados, ya sean físicos o síntomas. ¿Estamos en el juego? Primero, os rogaría que cambiárais la palabra discapacitada por la persona con capacidades diferentes. Un ruego. A eso hay nueva terminología, no lo sabría. No, nueva terminología ni nada. Son personas con capacidades diferentes. Venga, siempre. ¿Vale? Entonces, os rogaría que a partir de hoy esa palabra la quitarais, para empezar. Eso de entrada. Si tanto os preocupa o tanto nos preocupa el que estas personas con capacidades diferentes tengan tantos accesos, vamos a utilizar el lenguaje correctamente. ¿Vale? El término discapacitado es que se les trata como personas con capacidades inferiores y no son seres inferiores, son capacidades diferentes. Esa es la primera cuestión. Por tanto, yo me he reído y no tengo que pedir perdón por haberme reído porque no creo que nadie en este ayuntamiento de los que estamos tenga esto más metido dentro que yo. Y por tanto, no voy a pedir perdón por reírme. ¿De acuerdo? Porque la vida tiene... No me lo tomas en serio. La vida tiene... Mira, perdona. Yo a ti no te permito que tú me digas a mí que no me tomo en serio que hay personas con problemas de movilidad. Eso no te lo permito. No, el que lleve tantos años aquí. No, el que lleve tantos años aquí que... Bueno, yo soy particularmente... Perdona, como me sale de mis reales narices, ¿entendido? Y me río cuando me sale de mis reales narices. Y si yo no te controlo a ti tu actitud, tú no me la controles a mí siempre y cuando yo sea respetuosa. Yo me he reído y te repito. No tengo por qué pedir perdón porque no creo que ninguno de los 17 que estamos aquí lleve metido más dentro del alma lo que es tener a alguien cerca con problemas de movilidad. Personas con capacidad diferente. Problemas de movilidad. Dicho esto, no tengo nada más que decir. ¿De acuerdo? Exclusivamente que la próxima vez me molesta mucho que se utilicen a determinados colectivos para hacer tanta parafernalia de los derechos humanos y no sé cuántas cosas más y venga y venga y venga y venga y venga y a la hora de la verdad nada. Entonces, esto es como lo anterior. Vosotros consideráis que tienen que haber... Y estoy de acuerdo, ¿eh? Cuidado. Fíjate bien, estoy de acuerdo. ¿Vosotros consideráis que tiene que haber un vado en la calle Doctor Molina que te va a quitar los pivotes? Yo me vengo al ayuntamiento y agarro a Mónica y le digo mira muchacha, te vas a venir conmigo porque los pivotes los vamos a quitar y si no los quitas entonces te lo hago aquí. Pero esto, esto es y perdonadme de verdad, pura paraferralia. Ya está. Habéis quedado muy bien, he entendido, perfecto. La mitad de cosas yo no sé si están hechas sin hacer porque particularmente me da igual. Una persona con problemas de movilidad, problemas de movilidad y personas con capacidades diferentes tienen problemas en el pueblo por la estructura que tiene el pueblo y tenemos que empezar a arreglarlo. ¿De acuerdo? Se tiene que empezar a arreglar y dar acceso a todo lo que haya que dar acceso. Llámese bancos que efectivamente no pueden entrar, levantando la silla porque el escalón de eso, llámese quitar pivotes, llámese poner vado en lo que queráis. ¿Vale? Yo estoy de acuerdo con que se empiece a hacer. Empezar a hacerlo y punto, ya está. Pero la próxima vez cuando vayáis a hablar de derechos humanos y de no sé cuántos artículos, de no sé cuántas leyes y que nos vamos a quedar atrás de no sé cuántas cosas que ya estamos atrás hace mucho tiempo por la estructura del pueblo porque somos así de burros, he entendido todos, incluido yo, por la próxima vez, primero, utilizamos el lenguaje correctamente y segundo, primero se dice arréglamelo. Y cuando no me lo hayas arreglado, entonces voy y te presento una moción. Mientras tanto, esto a mí particularmente me suena mal. ¿Cuándo quieres, Salvo? Bueno, lo que se dijo la comisión es que con respecto a este tema que yo para empezar estoy totalmente de acuerdo que se suprima la barrera arquitectónica que se tenga que suprimir, pero se dijo que hiciéramos una mesa de trabajo para que entre todos viésemos cuáles son las prioridades porque para hacer esto ¿qué criterio se ha seguido? Tu criterio. Tú puedes considerar que, por ejemplo, la placeta de Ging, por ponerte un caso, tengo una pendiente muy pronunciada y yo, por ejemplo, he estado en todos esos sitios y a mí no me parece que haya pendiente desde mi punto de vista. Entonces, tú tienes un criterio, yo, por ejemplo, puedo tener otro y todos los que estamos aquí podemos tener un criterio diferente. Vamos a juntarnos a los representantes de cada partido en una mesa de trabajo vamos a traer a especialistas, a algún técnico, alguien que nos pueda decir pues mira, realmente es que aquí sí que hay mucha pendiente, pues no hay y entre todos pues vemos las prioridades que hay en el pueblo, pero aquí, por poner otro ejemplo, hay que poner un abarcamiento de discapacitados o de personas con capacidades más limitadas en el centro de las pistas de Fulbito de la Barrera Virgen del Oro, pues no me parece. O sea, que dentro de una pista de Fulbito sea el único sitio para poner un abarcamiento de personas con capacidades limitadas, pues yo sinceramente lo veo una tontería sin que te sientes mal. Igual que, por ejemplo, el poner abarcamientos también de personas discapacitadas en frente del colegio Juan XXIII, ya lo oí. O sea, es que me estás diciendo aquí que quieres poner exactamente esos dos abarcamientos discapacitados entre las calles, en la calle tal, entre los números tal y tal, pero si hay dos, dos metros más para adelante. Entonces, creo que realmente muchas cosas de las que he visto aquí a mí me parecen un poco sin sentido. Entonces, como nosotros no somos expertos y tú puedes tener tu criterio, yo puedo tener el mío, a ti te puede parecer que aquí hay pendientes y a mí no, porque a lo mejor yo, no sé, tengo otra perspectiva de las cosas, vamos a sentarnos en una mesa de trabajo y vamos a atraer a expertos que realmente nos puedan decir cómo podemos mejorar y cuáles son las prioridades. Pues yo, por ejemplo, en el parque municipal, a mí me parece que la pendiente, o sea, que no hay tanta pendiente, que puede ser que sí, pero a mí no me lo parece. Como por ejemplo también, esa zona, la zona del parque, es una zona que está cortada al tráfico, las únicas coches que acceden son los coches que van a las costeras. Entonces, el tener que habilitar lo que es la acera para que pueda pasar una silla de ruedas cuando la acera en sí habría que reformarla en cero, porque es que conforme está hecha esa acera, que tengo la foto aquí, si queréis, la paso, es que una silla de ruedas no cabe. Entonces, que una calle que está cortada al tráfico tengamos que remodelar una acera entera para que pasen una silla de ruedas, pues me parece una inversión absurda, realmente, porque es que por ahí no hay afluencia de coches. Pueden pasar dos coches, una cochera, no sé, que son cosas que ya digo, que yo lo estoy diciendo bajo mi criterio, que vosotros tendréis el vuestro y que no digo que yo tenga la verdad absoluta ni que vosotros no tengáis razón, pero yo creo que para esto, como habrá muchas cosas que se nos habrán escapado y otras cosas que a lo mejor que están aquí, que a lo mejor ya están hechas o que no son tan importantes, vamos a crear esa pieza de trabajo, vamos a traer expertos, vamos a traer al jefe de obra, vamos a traer a quien tengamos que traer, vamos a traer alguna persona menos válida que nos pueda asesorar más del tema, no sé, me da igual, pero yo creo que sería bueno eso, juntarnos entre dos, juntar un representante de cada partido y trabajar en esto, pero es que realmente tú has puesto cuatro cosas que a ti te han sacado de la manga que te han dicho tal, pero habrá no tan más importantes. Hay bajados que sí están hechos, que habrá que reformarlos, vale, pero ¿cuáles son las prioridades? Entrar a los comercios, ir al parking de la Plaza de Toros y a la iglesia de la Barriada, tenemos que poner prioridades porque todo no puede ser prioritario, poco a poco esto conlleva una gran inversión, que yo no digo que no haya que hacerlo, que obviamente sí, pero priorizando. entonces yo creo que lo mejor sería eso, mesa de trabajo, cuanto antes y hacerla y que expertos nos asesoren, que realmente nosotros no somos expertos. A mí me puede parecer que el aparcamiento de discapacitados que hay enfrente del CIMANO, un poco más para abajo, pues está bien puesto ahí, que realmente en esa zona no hay pendiente, desde mi punto de vista, porque es que yo estaba ahí y digo, señor, pero sí que no hay pendiente. Que a otra persona le parezca que sí, que sean los expertos los que no tengan que decir eso. Ya puedo. Gracias, Salva. Cuando quieran, Nefe. Bueno, vamos a ver. En un principio, si la salida del aparcamiento de la Plaza de Toros, que es un sitio céntrico de Aborado, no te supone un sitio incómodo. Yo no he mencionado esa salida. Bueno. No la he mencionado. Te estoy hablando de puntos de Aborado los más... Que no he dicho que no tengas razón en algunos que llegan aquí que sí, que tengo las fotos de que... Te estoy hablando de los puntos que, que más tránsito pueda tener en momentos y en horas de terminar. Si a ti te parece que la Plaza de Toros no es un tránsito de gente que va, aparca, aparca, sale del aparcamiento y la accesibilidad que hay ahí es nula, si te parece que la calle, Doctor Molina, que es la calle que baja los bancos, que no hay ningún tipo de subida a la acera porque no hay ningún tipo de vado por ninguna parte... Pues quizás eso sean prioridades. Te parece que eso, que me lo inventé, me lo hice de la manga. No, no, no. Quizás eso sean prioridades, pero hay otras muchas cosas que aquí que no... Me toca. Si te parece que subir a la ermita y subir con una silla de ruedas con lo que pesa un familiar con un cuerpo pesado, subirlo y bajarlo, al final sube una vez al año, el día de los santos médicos, pero no lo suben más por la incomodidad que tiene el poderlo subir. si te parece que una persona mayor con una discapacidad que va en una silla de ruedas y que no tenga acceso en un hogar del pensionista a entrar al aseo... Yo creo que no está aquí. Bueno, pero lo estoy diciendo yo, pero lo estoy diciendo. Si te parece que eso me lo saca de la manga, si te parece que ir al colegio, a un colegio público donde los críos, ya hay críos que van en silla de ruedas, no tengan accesibilidad para entrar a ese colegio, pues me lo saca de la manga. No, no, vamos a ver, no, me estás diciendo que me lo saca de la manga. Yo te digo a ti que no me saca de la manga. Vamos a ver, te estoy diciendo que, vale, que muchas cosas... Puntos estratégicos del pueblo de Aborá, donde tiene que tener accesibilidad. Muchas cosas de la que hay que decir. Si te parece a ti que una persona mayor que le gustan las misas y le gusta subir en las procesiones al santuario que no tenga acceso con ningún sitio ni tenga aparcamiento con ningún sitio en un día de esos, pues me lo saca de la manga. Bueno, Nefe, yo creo que me explico bastante bien, si no me he entendido. No, no, pero como tú he dicho que eso sabe de dónde me lo saca. Lo primero que he dicho es que estoy de acuerdo con la moción. Y ya para terminar, en el hogar, en el hogar social de la olla del campo, eso es tremendo. Mira, los bares están que se caen, las puertas hinchadas. No es cierto. Hay un acceso así de estrecho para pasar. Es que no es cierto porque tengo aquí las fotos. Y ahí la que puedo dar la vuelta... Mira, tú tienes las fotos, pero yo he entrado con Joaquín. Pues yo he entrado mil veces. Es que no es cierto y aquí está Fernando que lo puede decir. Lo único que le faltan son las barras, pero hay un espacio súper amplio en los baños. Es que no es cierto. Pero a ver... Un segundo que no te voy a decir. Un segundo que no te voy a decir. También quiero decir que la gente que tenga la tarjeta de estacionamiento de discapacitados, que por favor, desde aquí hago un ordenamiento, que por favor, cuando... Si la persona de discapacidad necesita ese aparcamiento, que sí, pero si la persona tiene la tarjeta y no es discapacitada nada más que tiene un familiar que sí es discapacitado, que por favor, no utilice cuando lleve ese... Cuando no lleve a ese familiar que no utilice el aparcamiento, que lo deje para otras personas que le hace falta. Es una pregunta. Vale, una puntualización. A ver... Espera, que no termino. También quiero decir que la Consejería de Bienestar Social, Estiva Libre Mejo, llama a la asociación a la sociedad para que tome conciencia de los derechos y necesidades de los discapacitados. 3 de diciembre y internacional de las personas con discapacidad. Se debe tratar a una jornada... Se debe tratar de una jornada de reflexión. La sociedad ha de tomar conciencia de los derechos y necesidades de las personas con discapacidad. es que... Es que... Es que... Vale, vale, vale. Espérate, espérate. Por favor, me lo conozco. ¿Esto lo conoces, no? No lo conozco. No me lo meto. ¿Esto lo conoces, no? ¿Esta es tu Biblia? No digas eso. Mi Biblia es otra. Bueno, parecida. Pues en el punto 148 dice continuaremos desarrollando el plan de local y el plan local de accesibilidad para conseguir la eliminación total de barreras arquitectónicas tanto en la vía pública como en los edificios municipales. Muy bien, estamos de acuerdo, de acuerdo. Estamos de acuerdo, me está diciendo con mentiras. Vamos a ver. Defe, yo creo que es que no me entiendes cuando hablo. No me entiendes cuando hablo. Y si nos ponemos a trabajar, que sepáis que vienen subvenciones, ¿eh? Para gente con discapacidad. Es mal. Si nos ponemos a trabajar, hacer... Sí, pues se ve que no lo hacemos nunca, ¿no? Así que eso lo paso. Está muy bien. No te pongas así. Estamos todos de acuerdo en el fondo. En el fondo. Ah, y otra cosa. Rosa, que se me ha olvidado porque te ha ido y ya no te lo he dicho. Que si tan mal lo ves y tanta falta hacía, a lo largo de los años que lleva yo no sé cuántos años, que ya haré aquí el resto de honor, que lo que tenías que hacer era haberlo presentado tú. Mira, esto se resume de la siguiente manera. ¿Sabes lo que te digo? Déjame en paz. ¿Lo has entendido en castellano? Te lo puedo decir a estar en inglés. Déjame en paz. Por favor. Déjame en paz. Y si quieres protagonismo te lo ganas tú sola que te va a costar mucho trabajo. ¿Me entiendes? Y ya dudo, dudo de que las personas que tienen problemas de movilidad sean personas con capacidades diferentes porque creo que tú eres la que tiene la discapacidad. Por favor, por favor. Por favor. Se ha acabado. Por favor. He dicho al empezar que no se podía insultar. Por favor. ¿Has insultado por decirte discapacidad? Hija mía, no creo porque tú eres un vocabulario que llevas usando un matemático. Escúchame, por favor. Rosa, que no te ha querido llamarte. Me agrediría, por favor. Que retirases esa palabra, por favor. ¿Pero por qué? Es que es un insulto. Entonces está insultando. De la forma que tú lo utilizas. De la forma que tú lo utilizas. Ah, ¿sabes cuál es suficientemente? Bueno, es que vamos a dejar el... ¿Cuál es suficientemente? Que me pida, perdón. Que me pida, perdón. Que me pida, perdón. Tenía una que ha empezado, diciendo que había que ver el respeto. Ven, si es que... Vamos a ver. Se ha acabado. Por favor. Rosa, Rosa. Perdona. Izquierda, no te pido perdón. Lo siento. Vale. Jesús. Ha pedido perdón. ¿Vale? No, te lo pedí a día a mí, ¿no? Ah, sí. Te lo pedí a día a mí, ¿no? Vaya, hombre. Por favor, me agradaría que nos llevásemos bien. Es mucho tiempo que vamos a estar aquí. Por favor, me agradaría mucho, Rosa, que le pida que no pasa nada. Entonces, vamos a tratar. Pido perdón al público por haberme puesto alterada. Y pido perdón al alcalde. Venga, vamos a dejar. Jesús, yo quiero consultar. Un minuto, yo un minuto, una puntualización. Se ha acabado, se ha acabado el punto. No sé qué más es esto. Escuchad, estamos todos de acuerdo. Nosotros proponemos que se haga esa comisión porque ninguno de los que somos, de los que deciden que estamos aquí somos expertos. Entonces, yo propongo que se haga una comisión para que cada concejal o cada grupo político que quiera estar en esa comisión, puede ser uno o dos, o los que quieran, estén con ese técnico y vean cuáles son. Néfer, 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 que vean los expertos con el consentimiento y el sentimiento de todos, si es posible, y si no, pondréis vuestros reparos, que digan cuáles son los prioritarios. Eso es lo que propongo que en el fondo y en la… y digo en el fondo estamos todos de acuerdo. Sí, lo aceptamos, pero en un plazo que no sea muy… No, no va a ser muy grande. Así, así, con esa… no, 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 Antonio, no, no. Se ha acabado este punto. Vamos a pasar a votación. No. Antonio. Que conste en acta lo que ha ocurrido. Que conste en acta literalmente. Está broma. Correcto. Votación. La gestión de una comisión… La gestión de una comisión para… Aceptamos la gestión de una comisión. Exactamente. Donde pedimos que lo iba a decir, que estén también las asociaciones de minuvalidos o los minuvalidos del pueblo. Perfectamente. Que son los más interesados. Que son los más interesados. Correcto es el 20. Aprovecho para pedir perdón por no utilizar el lenguaje correcto. Pido disculpas. Y no, pido disculpas. Yo no utilizaré el lenguaje correcto. No dejémoslo de la mesa de trabajo, Alba, y votamos a favor. De acuerdo. ¿Puede? A favor de crear esa comisión, por favor. Cuidámonos. A favor de crear esa comisión. De acuerdo. A favor de crear esa comisión.